Bueno, bellísima cueca de Manuel Tejón, increíble versión de Sures, estamos charlando con Marcos Di Paolo, aquí en nuestra casa. Recordá que además de escucharlo lo podés ver en www.latina945.com.ar Así lo vas a poder ver también a Marcos que está aquí compartiendo unos mates con nosotros y contándonos acerca de este trabajo. Bueno, un trabajo que tiene esta raíz folclórica y que fue hecho a mucha distancia de nuestro país, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de creación, de estirar las raíces desde Argentina hasta Holanda para crearlo ahí? Sí, la verdad que cuando yo me fui para allá todavía no tenía muy claro qué quería componer y qué música quería hacer y el hecho de que la música empezó a encontrar forma allá hizo que la forma que encontrara sea muy particular por la música, toda la música que yo estaba escuchando allá, que me hacía muy bien escucharla y el paso de los años y mi contacto con otras cosas y en todo ese proceso que fue un proceso largo, desde que llegué en el 2002 hasta que empezamos, creo que en el 2009 terminé de componer, para que te des una idea. O sea, todo el tiempo que tuve para pensar, mientras yo iba haciendo otras cosas con otros grupos, pero no hacía ese disco que yo tenía en la cabeza siempre y el más importante para mí. Y al final, en esa música, como te contaba recién, hay un montón de cosas, ¿no? Está mi vivencia en el exterior, está mi búsqueda musical, está mi raíz, esa raíz que representa por lo general el folclore, representa los paisajes, los aromas, las comidas nuestras, todas esas cosas que yo no tenía, que yo recordaba, pero no tenía. Eso hace que el proceso artístico cambie de raíz, ¿no? Y eso junto con que tenía muchas ganas de tocar con Facundo, que ya me lo encontraba por allá muy seguido, así que finalmente en el 2010 estábamos grabando en el mes de mayo, grabamos en el 2010, en los estudios, soy un gran amigo mío, holandés, de Amsterdam, y grabamos muy cómodos. En general, todo el proceso a lo que me refiero no tiene nada que ver, no tiene solo que ver con las composiciones que yo escribí, sino con el sonido general. Claro. Las otras canciones que son de, bueno, de Nolo Tejón, del Cuchi, que es otra, de San Bargamonte, y de Bill Evans, que es el estándar que tocamos, Very Early, las tres tienen también una impronta que tiene que ver mucho con el sonido del trío, ¿no? Claro. Sí, era como una idea que había que escribirla y había que concebirla, ¿no? Y bueno, finalmente, en principio. Qué bueno. Qué bueno que así sea y qué bueno que estén aquí y que lo podamos disfrutar. Yo pensaba, ¿no?, de Mendoza a irse a un lugar lejano, distinto, con otro idioma, con otras costumbres, que supongo que deben, por un lado, enriquecer, ¿no?, en el proceso creativo, porque va sumando cosas nuevas, pero también hay una carencia de las cuestiones de acá, como vos recién lo decías. Exacto. ¿Cómo fue esa balanza, en general, en esto de crear? ¿En qué derivó todo esto? Y hay varios aspectos de esa pregunta. Lo primero que pasa es que uno va y uno no se comunica con nada, y con nadie, porque no puede, por el idioma, por cuestiones sociales que no entendemos, por un montón de cosas. Entonces, uno no tiene en una cosa ni en la otra. Entonces, ahí hay como un espacio que es como un vacío que es de uno. O sea, que ahí todo el proceso pasa por uno. Todo lo que uno tenía que resolver con uno, empezó a cumplir en ese momento, porque no hay muchas opciones. Después, lo que ocurre es que, a medida que uno se va, uno va aprendiendo el idioma, y bueno, yo empecé a aprenderlo tarde, te diría, porque realmente no fui nunca un entusiasta de aprender el idioma del lugar en el que estaba, para que te des una idea también. Eso creo que es un síntoma, en general, un montón de cosas. Pero igual, allá se habla mucho inglés, y bueno, a medida que uno se empieza a comunicar, eso ocurre pronto, pasados unos meses de llegar seguramente, uno empieza a tener contacto con un montón de cosas, y empieza a ocurrir ese intercambio, que en Holanda hay muchísimo. En la ciudad donde yo vivía, en el momento que yo vivía, había un 40% de extranjeros. Imagínate, que se le dice a la calle, el 40% de la gente pertenece a otro país, mayormente Turquía, Marruecos, algún país africano, argentino. Mucha suerte que me encuentre uno. O sea, eran más etnias que, por razones históricas, habían llegado a Holanda en algún momento de una forma bastante masiva. Hay mucha gente turca y mucha gente marroquí, por sobre todo. Y después hay algunas otras también, de Cabo Verde, mucha gente. Pero bueno, los holandeses tienen mucho contacto con el jazz, por ejemplo. Hay un jazz de muy alto nivel de jazz. Y Europa, en el norte, Suecia, Dinamarca, también hay exponentes del jazz que hacen un jazz distinto, no es el jazz americano. Y entre una cosa y la otra, digamos, y todo lo que yo podía, toqué música brasileña, allá toqué tango y es como que el tango era un poco la raíz que me mantenía plantado sobre mis pies. Porque la verdad que toqué bastante tango allá y tuve la suerte de tocarlo con un gran guitarrista argentino que vive allá, que es Hernán Ruiz. Hernán Ruiz supo tocar con grandes artistas acá antes de irse, incluido el dúo celteño y grandes artistas de tango, que ahora no recuerdo quiénes son, pero... Y él sabe mucho y la verdad que fue todo un aprendizaje tocar con él. Y bueno, tu pregunta venía más que nada al cómo es irse. Digamos que va cambiando, es por etapas. Es por etapas. Uno llega, uno no da pie con el pueblo o con nada, después se empieza a relacionar y después cuando uno ya está más relacionado normalmente, o en mi caso, uno como yo encontraba resguardo más en mi música y estar en mi casa y con la guitarra que estando participando de muchos eventos sociales, lo cual acá es todo lo contrario, porque uno es de acá, eso claro. Claro, claro, por supuesto. Y allá eso hace que uno tenga mucho tiempo también, porque allá un poco hay que trabajando menos uno puede vivir allá, por lo menos era en aquel momento, o sea, comparado con la Argentina que yo había dejado, creo, la del 2001. Y bueno, eso me daba días enteros para trabajar para mi música y buscar, experimentar y yo tenía el estudio en mi casa, mi estudio estaba en mi casa, o sea que... Claro, buenísimo. Sí. Estabas todo el tiempo... Eso fue, digamos, en la última etapa. Claro. Del 2008, te diría, al 2012. Los últimos cuatro años. Y ahí es donde surge, donde se materializa, digamos, URES. ¿Cómo? ¿En qué lugar geográfico? No, no, no. En ese momento, en el 2008, es donde ya se materializa esto, digamos. Exactamente. Claro. Ya estaba bastante clara la idea con Facundo, era cuestión de encontrar el momento, yo seguí componiendo durante el 2009 hasta que terminé, y el hecho de que Facundo estuviera acá, hizo la preproducción del disco muy particular, porque yo tenía que preproducir, armar como unas maquetas midi, armar pistas de percusión y todo, y mandarle a él para que él escuchara una versión virtual, digamos, de lo que iba a ser. Claro. Como no lo tenía conmigo, no le podía mostrar. Claro, claro, claro. De mezcla de partituras, de preproducciones, y qué sé yo, y al final lo logramos. Qué bueno. Y, bueno, ahora ya instalado aquí, en Argentina, ¿añoras algo de aquella época? Sí, uno siempre extraña cosas cuando se va, naturalmente extraña mucho, fueron 10 años de realmente extrañar mucho acá, pero, y cuando volví, me pasó lo impensado, que iba a extrañar cosas allá. Claro. Sí, uno extraña cosas, son dos sistemas muy diferentes, dos sociedades muy diferentes, cada una con la suya, con sus cosas positivas, con las cosas que tienen que ver más con uno y con las que no, sí, qué sé yo, hay cosas de allá que a veces las extraño, pero son más, ¿cómo te puedo decir?, de infraestructura, no tiene nada que ver con lo afectivo, ni claro. Eso siempre se quedó acá para mí. Claro, qué bueno, qué bueno. Decías al comienzo que lo que va a escuchar la gente que vaya hoy a La Cerradero, si bien no es exactamente lo que está en el disco, porque obviamente hay un músico distinto al disco. Tiene un color muy parecido. Pero tiene un color muy parecido. Sí. ¿En cuánto se va transformando esto a medida que se va tocando? La verdad que hasta ahora, yo creo que el disco, una de las cosas que nos gusta es que uno tiene un concepto bastante claro, y cuando uno tiene un concepto bastante claro, se transforma menos, creo yo. Se transforma menos. Va cambiando, pero no ha tenido cambios sustanciales. Claro. Va cambiando en algunas dinámicas, la manera de tocar, en una cuestión más sanguínea que sentimos en el momento, pero la verdad que ahora, bueno, hay un par de temas nuevos que vamos a tocar y otros temas también de otros compositores que vamos a tocar, y ya tienen como otro sonido, un sonido nuevo, un sonido distinto, algunos, y bueno, tampoco va cambiando, pero el concepto fundamental del disco, creo que el trío lo sigue teniendo, porque nos gusta. Claro, claro. Entonces, realmente lo conservamos. Qué bueno, qué bueno. Igual, bueno, no hemos tocado mucho desde el 2012 hasta ahora, fue más poder hacer esto posible, poder replicar el disco, que tenemos el apoyo de la ley de mercenazgo allí de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, tocamos, serán, qué tendremos, diez conciertos. Claro. En estos dos años, porque la mayoría fue desde hace cuatro meses atrás hasta ahora. Claro, claro. Así que, es como que todo ese proceso es como que está empezando, también creo que por eso que todavía no hemos llegado a cambios, pero igual, qué sé yo, si hay un segundo disco, pues lo va a haber más adelante, creo que va a tener un sonido distinto. Eso yo ya lo tengo un poco en la cabeza, así que... Qué bueno, qué bueno. Bueno, estábamos charlando con Marcos y Paolo, que se estará presentando con el trío Sures, integrado también por Facundo Guevara y por... Daniel, ¿no? Diego. Diego, perdón. Daniel, el... Daniel, el anterior, Diego Weiner, y van a estar en el acerradero esta noche, a partir de las 21, 21, 30 horas, en la calle Montevideo al 1500. Una excelente oportunidad para asistir a un lugar con música para escuchar, así que... Y con entrada libre. Y con entrada libre, o sea, más no se puede pedir. Bueno, nosotros te queremos agradecer, Marcos, porque te has llegado hasta aquí, sabemos que recién llegás, para nosotros realmente es un placer tenerte. Bueno, muchas gracias por todo, gracias a la gente también que escuchó este ratito, y, bueno, los esperamos esta noche, a ellos, a ustedes también. Esta noche estaremos así. Y, bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, faltan cuatro minutos para las seis de la tarde. Vamos a... Para las y media, cinco y media. Para las cinco y media. Cinco y media de la tarde. Hoy estoy mal con el horario. ¿Vos sabés qué? ¿Será que me quiero ir? Se adelanta. Me quiero ir ya para tener lugar en el acerradero, porque va a haber mucha gente esta noche. No, no sé si es cosa que me quede afuera. Tranquilo, tranquilo. Así que, estoy mal con la hora, ¿eh? Qué bárbaro. Y no tuve una noche larga. No, no sé. Será por eso. Será por eso. Será por eso. Bueno. Nos vamos con Samba de Argamonte por El Tío Sures. Gracias. 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 ¡Gracias!